fundación de la iglesia de corinto capítulo 18 después de esto se alejó de atenas y llegó a corinto se encontró con un judío llamado aquila originario del ponto que acababa de llegar de italia y con su mujer priscila por haber decretado claudio que todos los judíos saliesen de roma se llegó a ellos y como era del mismo oficio se quedó a trabajar en su casa el oficio de ellos era fabricar tiendas todos los sábados discutían en la sinagoga y se esforzaban por convencer a judíos y griegos cuando llegaron de macedonia silas y timoteo pablo se dedicó enteramente a la palabra dando testimonio ante los judíos de que el cristo era jesús como ellos se oponían y blasfemaban sacudió sus vestidos y les dijo su sangre decaiga sobre su cabeza yo soy inocente y desde ahora me voy a los gentiles entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a dios cuya casa estaba contigua a la sinagoga crispo el jefe de la sinagoga creyó en el señor con toda su casa y otros muchos corintios creían y al oír a pablo se bautizaban el señor dijo a pablo durante la noche en una visión no tengas miedo sigue hablando y no te calles porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad y permaneció allí un año y seis meses enseñando entre ellos la palabra de dios pablo entregado por los judíos a la justicia siendo galeón proconsul de acá ya se echaron los judíos de común acuerdo sobre pablo y le condujeron ante el tribunal diciendo este persuade a la gente para que adore a dios de una manera contraria a la ley iba pablo a abrir la boca cuando galeón dijo a los judíos si se tratara de algún crimen o mala acción yo los escucharía judíos con calma como es razón pero como se trata de discusiones sobre las palabras y nombres y cosas de su ley allá ustedes yo no quiero ser juez en estos asuntos y los echó del tribunal entonces todos ellos agarraron a sostenes el jefe de la sinagoga y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que a galeón le diera esto ningún cuidado vuelta a antioquía y partida para el tercer viaje pablo se quedó allí todavía bastantes días después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a siria y con él prisila y aquila en sencrea se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto arribaron a efeso y allí se separó de ellos entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos le rogaron que se quedara allí más tiempo pero no accedió sino que se despidió diciéndoles volveré a ustedes otra vez si dios quiere y salpó de efeso desembarcó en cesárea y después de subir a saludar a la iglesia bajó a antioquía después de pasar allí algún tiempo marchó a recorrer una trazota las regiones de galacia y frigia para fortalecer a todos los discípulos apolo un judío llamado apolo originario de alejandría hombre elocuente que dominaba las escrituras llegó a efeso este había sido instruido en el camino del señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a jesús aunque solamente conocía el bautismo de juan este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga al oírle aquila y prisila le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino queriendo el pasar a calla los hermanos le animaron a él y escribieron a los discípulos para que le recibieran una vez allí fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que había creído pues rebatía vigorosamente en público a los judíos demostrando por las escrituras que el cristo era jesús a los a a a a